¡Suscríbete! Tefateful en Conter y Cazadores ¡Ay! No me sale ahora Cazadores del Crepúsculo que me ha vuelto a la mente va a seguir como está ahora, ¿vale? Los lunes Tefateful martes Cazadores del Crepúsculo miércoles Tefateful más o menos así Bueno, vamos a continuar con la historia de Tío Kodai y bueno, quiero saludar a parte de a todos los suscriptores y a todos los que siguen esta serie quiero saludar a Viv Benitez que me lo pidió y no he podido saludarla hasta ahora pero un gran saludo para ti y como no, también quiero saludar a Ania Chan Ana Castaño, Candy L Ruby NM Nayara995 Estefan Martínez y Masaru Games Bueno, un gran saludo para todos vosotros y vamos para allá Vamos con ese nuevo episodio ese episodio número 11 Hace algo de frío El sol de la mañana brillaba La orilla a esta hora y en esta estación era demasiado fría para llevar un vestido De todos modos eché una rápida ojeada hacia donde Yashiro retenía a Kaname obligándolo a caminar ante nosotros Al ver a Aijima con la cabeza agacha por la vergüenza Todo el trayecto me sentí decepcionada e incluso sentí más pena que odio Mató a la persona a la que amaba con sus propias manos Debe haber estado sufriendo todo este tiempo hasta ahora La agonía que debió haberle causado aquello era inconmensurable Aunque con ello el hecho de que mató a mi madre nunca desaparecerá Incluso aunque sus acciones fuesen el resultado de una orden del anterior cabeza de familia Parece que no puedes olvidar tu odio Sí Aunque no sé muy bien qué decir El anterior cabeza de familia usó a Kaname Sería mi abuelo ¿Verdad? Pero no me necesitaba Esa era la peor parte Una verdad mucho más descorazonadora Aunque te necesito Arlequina ¿Ah? Incapaz de encontrar las palabras para responderle me quedé en silencio Me imagino que sería Aunque yo te necesito pero bueno ¿Y entonces? Ya ha acabado todo así que ¿Por dónde debería empezar a explicar? Takeru caminó tras de mí y se puso a mi lado Debería soltarlo todo Tío Kodai que estaba frente a mí avanzó hasta quedarse entre Takeru y yo Celoso que es ¿Eh? Lo hice para ayudar a Arlequina Tío Kodai Tío Kodai no le asustan no le asustan tus gritos ¿No? Vamos a molestar un poco No de hecho estoy feliz y ya ya veo Tío Kodai apartó la vista avergonzado Takeru murmuró mientras observaba nuestra conversación Me alegro por vosotros Casi la de la cabeza confusa cuando de repente comenzó a reírse como si acabase de ver algo divertido Bueno dejemos eso aparte por ahora Sí concentrémonos en lo importante Sabías que no era el verdadero heredero ¿Verdad? Así es Su padre realmente amaba a Saki La voz de Tío Kodai ya no reflejaba tanta soledad como antes Sonaba algo envidiosa Oí que de hecho enfermó tras el accidente Así es Tras ello colocó discretamente a mi madre como su mujer en el registro familiar Entonces eso significa que mis padres eran Dijeron que se descubriría si lo pusiesen en el registro familiar Así que nunca tuvieron una ceremonia matrimonial Vivieron huyendo de la gente que los Midorikawa mandaron contra ellos Tú naciste en el camino Ahora que lo pienso mamá decía que era madre soltera Dijo que fue porque mi padre murió Yo también les ayudé Era un hogar alegre y amoroso murmuró Tío Kodai mientras miraba hacia la distancia Pero entonces el cabeza de familia los encontró y encerró al padre de Arlequina en esta isla Así que papá estaba aquí Quería verle Pero cuando cumpliste diez años propusieron una reconciliación de las familias Os llamaron a ambas a esta isla Pero eso era otra trampa Manipularon el coche para cuando volvisteis de la isla Creo que recuerdo algo de eso La escena del coche aplastado y mi llanto desesperado mientras llamaba a mi madre y le apretaba la mano Le dijeron a tu padre que las dos moristeis instantáneamente Pero entonces fue cuando me trajeron a mí porque tenía los ojos parecidos a ti cuando tu padre cayó enfermo Creía que eras el niño que trajo la mujer del registro No era huérfano Por primera vez vi una sonrisa en la expresión de taquero Me escogieron por una marioneta como una marioneta que el anterior cabeza de familia podía utilizar como quisiera Bueno creo que eso es todo lo que tengo que decir ¿Por qué no os quedáis por aquí? Me adelantaré para ver a Kaname y a los otros Nos quedamos allí observando el amanecer Creo que hemos hecho que se sientan considerados hacia nosotros Ese tipo también tenía una buena intuición pequeño bribón Para mí era la mejor oportunidad que podía pedir Necesito decirle cómo me siento ahora mismo Kodae No me llamas como sueles hacerlo ¿Pasa algo? Le miré fijamente a los ojos y él me devolvió la mirada con sorpresa ¿Está bien si te llamo así? Sí Sí Quiero contestar a lo que me dijiste en el barco Eso es Asustado por lo que podía decir Kodae trató de evitar que hablase Aunque hable igualmente Te quiero Kodae Kodae contestó tras un momento de silencio ¿Estás bien conmigo? Eres todo lo que quiero Estoy perdido cuando dices eso así tan honestamente No tenías ni idea de cómo me sentía Kodae Bueno eso es verdad ¿Era tan mono cuando se rascaba la cabeza avergonzado? Era igual con Saki Parece que pierdo la habilidad de entender a la persona de la que me enamoro Joé deja de hablar de Saki ya ¿No? Por eso no noté tus sentimientos Aunque esa parte de ti es adorable Kodae 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 hizo una mueca como aturdido por mi risa juguetona Ah sí No sé si este es el momento pero diciendo esto sacó una pequeña caja de su bolsillo parecía la típica de un anillo de boda Encontré esto en la habitación de antes ¿Qué es eso? Deberías abrirla La tomé y la abrí para ver dos anillos alineados en su interior Podría ser Sí tu padre quería dárselos a Saki No había lingotes de oro pero creo que quería esconder esto Podría sentir las lágrimas formándose en mis ojos al ver ese símbolo de amor entre mis padres Al final ninguno se casó ni intercambiaron anillos pero realmente se amaron desde lo más profundo de sus corazones ¿Nos volveremos así nosotros también? La duda aún se reflejaba en sus palabras Probablemente estaba agitado porque su deseo se había cumplido Yo me sentía igual Kodae ¿Qué piensas de mí? Bueno eso tú ganas Kodae sonrió de repente en mi brazo ¿Eh? Algo cálido cubrió mis labios Sentí que iba a perder la compostura ante aquel beso brusco aunque apasionado ¿Esta respuesta es suficiente? Respondió Kodae avergonzado después de soltarme finalmente Más más que suficiente Tras ello ambos dirigimos una mirada ausente hacia el océano dándonos la mano Oímos pasos acercándose tras un rato Al mirar atrás vi a Taquero con su ropa normal Hay una cosa más que no te he contado sobre el colgante ¿Puedes dármelo un momento? No se lo das que seguro que es el ladrón Vale Se lo entregué aún sintiendo que había algo raro con esa situación y en cuanto le hice Kodae gritó Espera tú eres Te has dado cuenta Ya que no he conseguido que hable quina sea mía tendré que arreglarmlas con solo el colgante Justo después de que me dijese eso la zona circundante se cubrió de humo Tosho ya se había ido para cuando el humo se dispersó Continuará Capitulazo Bueno pues ya sabemos que el 12 seguramente tendremos que intentar recuperar el colgante Ya decía yo Es que claro en realidad en el 10 era como que había terminado todo Y decías ¿Y el 11 y el 12? Pues ahora ya sabemos qué pasa Este capítulo me ha gustado mucho a Ikodai Pero lo que no me gusta es que tenga Saki tanto en la cabeza Hombre pasa ya de Saki Hombre Tienes ahí a la otra O sea la hija de Saki Vale es la hija de Saki pero se supone que es la persona que ahora te gusta Deja de hablar de Saki Hombre ya Pero bueno No está mal No está mal Bueno este miércoles Este miércoles es el último capítulo el 12 Veremos a ese final feliz y ese buen final que espero que os guste y como siempre pondré la foto para que la podáis tener vosotros la podáis descargar y todo lo demás Esta tarde os recuerdo que el lunes pasado creo que me faltó subir el final bueno de Tazuku en el otro juego así que lo subiré pero también empezaremos capítulo nuevo con un nuevo personaje que habéis votado muchos por ese personaje Bueno espero que os haya gustado este vídeo que le deis a like que comentéis y hasta el miércoles ¡Gracias! ¡Gracias!